Qué placer tener a Carlos Rucauf en línea para pensar juntos esta Argentina compleja en la que transitamos. Carlos, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día a vos, al equipo y a los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Carlos, por supuesto, en principio cuando pensamos llamarte, obviamente, y vamos a charlar del tema, tenemos que conversar sobre tu opinión acerca de la interna del justicialismo. Pero, obviamente, antes de meternos en ese tema importantísimo, por cierto, la noticia del día, ¿no? El gobierno ha avanzado con el tema de la FIP, evidentemente un tema de campaña, pero que hace ruido. ¿Cómo analizás esta historia, esta medida? A mí me parece que ambos sectores están de campaña 2025. Arrancó. El gobierno y Cristina. Y yo que vengo siguiendo, como vos sabés, mucho la elección norteamericana, me parece muchísimo a la discusión entre Trump y Kamala Harris. Porque Trump está cada vez más duro con Kamala Harris, cada vez la trata peor. La trata, yo te diría, con casi violencia. Y ella ve que está perdiendo elección y entonces reacciona yendo a lugares donde son hostiles. La línea de redacción, como se dice en la Argentina, es hostil, como ir a Fox News y se comió una paliza. Entonces a mí me da la impresión de que acá pasa igual, que hay un gobierno que tiene una dirección de la que no se va a mover, porque sabe que además, como va a pasar en Estados Unidos, va a definir el año que viene la economía. Y entonces mi ley dice, yo tengo que bajar la inflación, y voy a bajar la inflación a como sea, porque eso define la elección 2025. Y Cristina dice, no, yo me tengo que quedar con la lapicera del PJ, al que siempre detesté, porque quiero armar la lista de todo el país para que la diferencia no sea tan grande como aparentemente va a ser, y para preparar alguna cosa para el 2027. Hoy Cristina sabe que el 2025, salvo que la economía colapse, pero si la economía sigue así, el 2025 lo gana el gobierno y lo pierde Cristina. Ahora Carlos, uno se plantea, sobre todo a aquellos que tenemos algunos años ya vividos, el justicialismo, el peronismo, ¿no está en condiciones de darme a esta altura, después de tanto kirchnerismo, otra alternativa? Carlos, qué sé yo, tenemos ahí, no sé, gobernadores, no, por pensar, gobernador de Córdoba, pero digo tantos, digo, el justicialismo no me puede dar una alternativa distinta. Si hubiera una alternativa distinta no hubiera ganado mi ley. Claro, claro, lógico, lógico. Ahora, pero, es una obligación del partido sacar una figura. Mirá, yo te dije, creo que hace un tiempo, a vos en esta misma radio, que Perón había dejado una Ferrari y luego se convirtieron en cuatro FIA 600. Es verdad. Esto está cada vez más claro, mirá, hay un FIA 600 que larga ahora el 27, este mes, creo, 27 o 28, no me acuerdo, que se llama la Carlos Menem, es decir, el FIA 600 de Karina Milley. Está el FIA 600 del gringo Schiaretti, Pichetto, Randazzo, y un sector de la CGT. El FIA 600 de la Liga de Gobernadores, que es una liga medio extraña, porque cada vez está más cerca de Olivos que del Instituto Patria. Y obviamente está el FIA 600 de Cristina, que lo quiere controlar a toda costa, y ve que de repente le aparece un 4 de copa como Quintela, obviamente se pone nerviosa porque dice, atrás de este tipo está el gobernador de Buenos Aires. Pero ahora, yo te cuento una que le contaba ayer a Pañi Enós, pero te la cuento Enón. Me dijo un intendente ayer, Kicillof quiere que lo ayudemos a Quintela. Yo no llevo a ayudar a Quintela. Cristina me arma el año que viene una lista de concejales de la Cámpora, y entre los concejales de la Cámpora, y los de Libertad Avanza pierdo el control del Consejo Deliberante. Ni loco la ayuda. Claro, claro. Entonces, en Quintela no sale ni en la foto. Es verdad. Carlos Rujas, ¿cómo le va? Raúl Báquez, los saludos. Un placer, como siempre. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Usted sabe que lo estaba escuchando, y a mí a veces la metáfora de los FIA 600 me parece que está muy bien, pero hay un problema que Cristina cree que tiene una Ferrari todavía, más allá de que todos sabemos que tiene un FIA 600. Y ahí hay un problema, porque encima, me parece a mí, que le anteponen a Quintela, que yo digo que es un personaje menor del peronismo y hasta despreciable, si me animo, para que gane una interna y que crea que está manejando una Ferrari. Y eso, ante tal vez el silencio de algunos que podrían alguna vez asomarse al garage donde puede haber una Ferrari, hacen silencio y pareciera que ella podría seguir siendo la dueña del partido, cosa que me parece que sería lo peor que le pueda pasar el peronismo. ¿Cómo analiza eso usted? Bueno, ella claramente es muy astuta y ve la realidad, no es que cree que tiene una Ferrari, quiere simular que tiene una Ferrari. Claro, nos quiere mostrar una Ferrari. Es una culpa italiana, el FIA 600, de todas formas. Se le dio una colita rutera al FIA 600. Claro, claro. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo estuve en el FIA 600 y había que levantar la tapita del motor y poner una colita rutera porque calentaba mucho. Calentaba, sí, sí, tal cual. Estamos en la misma historia. Si uno ve lo que ocurrió, te doy un ejemplo, para que todos lo entendamos. El presidente del bloque del Senado de Unión por la Patria se puso a mimarla a Villarruel, no sé, por lo menos a charlar amigablemente con ella. Y al día siguiente Cristina le sacó un tuit pidiéndole una pericia psiquiátrica. Pero, pero, ahora lo puso de vicepresidente en su lista. Digamos que sabe que no tiene una Ferrari porque si no lo hubiera pisado. Y en un FIA 600 quiere hacer de cuenta que tiene una Ferrari. Pero el problema es que el que está enfrente no sale en la foto. Digamos, que si no podría haber buscado a alguien un poco mejor o tener un huevito de Irel. Ahora, Carlos, recién hablabas de Villarruel, ¿no? Cuando Villarruel va a buscar a Isabel, ¿ella cree que convence o se lleva a su redil a parte del peronismo? Digo, está equivocada esta mujer. Ella está recreando el partido militar. Con lo que eso significa, ¿no? Madre mía. Con todo el continente que eso tiene desde el punto de vista de un componente nacionalista, un componente un poco extremista. Y yo no creo que sea... Una vieja idea del anuncio, ¿no? ¿Cómo? Una vieja idea del anuncio, digo, que ya me parece que es... Claro, bueno, pero ella tiene, evidentemente, un charme, porque en las encuestas le da bien. Sí. Y entonces, vamos a ver cómo se define esto en el 27, falta un montón. Pero a mí me da la impresión de que hay que siempre mirar la historia para entender algunas cosas, ¿no? Cuando con Menem teníamos una oposición casi inexistente, porque Raúl había perdido con su candidato a las elecciones, el Partido Radical estaba medio descabezado, había habido hiperinflación, etcétera. A nosotros nos apareció Pilo. Es decir, apareció Bordón, que armó el frepaso con Chacho, y entonces apareció una división, porque al no haber oposición salió adentro. Vamos a ver qué pasa hoy en el gobierno. Lo que está claro es que para ganarle a mi ley, alguien va a tener que proponer algo mucho más sensato... Sin duda. ...que volver al pasado. Ahora, Carlos, me resulta interesante que esta cuestión de recordar a Bordón y al Chacho, que siento que tal vez ahí se inició una fractura del peronismo, que tal vez es una fractura que todavía hoy, con otros protagonistas, no se terminó de saldar, me parece a mí. Es una... No, pero no teníamos una fractura. Mire, yo les cuento. Yo fui un gran amigo de Raúl Baglini, y tuve que ir a hacer campaña por Pilo, a Mendoza, porque se enfrentaban por la gobernación. Me costó una cena carísima con el gordo, ¿no? Y yo le dije, mirá, tengo que ir a defender a mi candidato. Bueno, lo fui a defender al Pilo, y Pilo, al año, me dijo, mirá, ¿no querés ser mi candidato a vicepresidente? ¿Vicepresidente de qué, hermano? No, dice, porque yo lo voy a enfrentar a Menem. Entonces dije, mirá, gana Menem. Y... Pero eso no significa que hubo una fractura, porque yo le recuerdo que yo después fui a la gobernación de Buenos Aires y me lo llevé de ministro de Educación a Bordón. A Bordón, sí. Y yo sigo siendo amigo de él, y seguimos coincidiendo. Chacho tuvo el problema de que no soportó la tensión de la gestión. Chacho, cuando estaba con De la Rúa, dejaron de mimarlo por la calle, y lo empezaron a mirar mal, y se enojó, y se las tomó, después se arrepintió. Pero lo que ocurrió como fractura es claramente con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que nunca fue un tipo de izquierda, nunca fue un tipo de izquierda, ella sí era un poquito más tirado para ese lado, pero Néstor tenía una caja fuerte en el corazón. Néstor vio que necesitaba romper para crecer, y bueno, rompió y se aferró a ideas con las que él no compartía, pero para tratar de llevarse todo ese sector, e inventó los movimientos sociales, porque todo el mundo se olvida de lo que, así como Perón inventó el poder de los sindicatos, el poder de los movimientos sociales lo inventó Néstor. Y ojo, se acrecentó con Macri. Sí, claro. Es verdad. Bueno, hoy tenés, por ejemplo, vos fijate, ¿no? Cuando rompes un poco la estructura de los intermediarios, se te rompe el poder de fuego en las calles. Vos fijate, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la crisis, la falta de guito y demás, hace un montón de tiempo que no hay grandes cortes, grandes movilizaciones. No la pueden juntar. El poder de fuego lo han desactivado. Gustavo, los sindicatos se sienten más cómodos en los sillones que en la calle. Sin duda. Sin duda. Carlos, me estaba pensando, vos tenés una mirada muy cara y sos parte de aquellos que estudian también la política norteamericana. Talía, hace un par de días, entiendo que es posible que gane Trump, pero recién decías lo que pasa entre Trump y Kamala Harris que es parecido, si se quiere, a la política argentina en cuanto a la virulencia, en cuanto a la violencia. Escuchamos en estos días a Milley con el clavo y el cajón diciendo lo que dijo de Ginés García y parte de su historia política. Y algo similar nos contabas que pasa en Estados Unidos. Entonces, lo que me pregunto es si en realidad el electorado o los electorados quieren más sangre que hechos y promesas cumplidas. No sé si es algo sociológico, pero uno tiene la sensación de que la gente se aferra más a las chicanas que a las propuestas. Es probable. Yo veo lo mismo en la pelea entre Mélenchon y obviamente Le Pen por un lado y el presidente de Francia por el otro, Macron, se dicen de todo. en España si no la ves a Carmen Ayuso en las Cortes la última yo sigo mucho porque además es muy divertido escuchar a los españoles porque se dicen de todo en las Cortes y que sigo mucho los debates de ellos la última vez la última semana le dijo al presidente del gobierno de la cara ladrón sin remedio asociación ilícita con su mujer y sus ministros en fin barbaridades el mundo está muy duro en el debate ahora lo que va a ocurrir en Estados Unidos yo recién le mandé un X al equipo de ustedes que acabo de sacar es que Trump sigue ganando ventaja ¿por qué? ¿por qué digo yo que gana ventaja? porque si vos ves el funcionamiento de los mercados de ayer y cómo abrieron hoy los mercados en Wall Street están anticipando que gana Trump ¿y por qué está ganando Trump? porque es la economía estúpida como decía Bill Clinton Kamala no puede separarse del fracaso en materia no fue un mal gobierno el de Biden pero en materia de inflación yo tengo una nieta norteamericana y me decía abuelo dicen 5% de inflación pero a mí el lavarropa que compré el año pasado este año me cuesta 50% más esto es desesperante ¿por qué? porque ellos están acostumbrados todos mi nieta cada cambió de trabajo y me dice me fui del Monsinaí a otro hospital porque gano 400 dólares más por mes y eso me compensa 50% del alquiler este mecanismo para ellos es central nosotros no lo conocemos porque la inflación nos hizo acabar con todos esos pensamientos pero Kamala Harris dice yo no soy el gobierno de Biden pero el otro día le contestó el vicepresidente que contestó el vicepresidente de Trump le contestó bueno si tenía tan buenas ideas ¿por qué no las hicieron estos años? siempre la economía termina definiendo las elecciones miren uno ve las elecciones las elecciones de España las perdió Pedro Sánchez después hizo un acuerdo Pampa la perdió porque la economía tenía algunas algunas dificultades pero mínimas dificultades entonces si realmente y volviendo a la Argentina mi ley sigue bajando la inflación va a ganar la selección de la ley que viene muy bien ¿por qué además? porque yo lo escuchaba ayer también a mi amigo Carlos Pañi que hablaba de la preocupación de la gente por la desocupación ok la gente se preocupa por la desocupación pero se desespera por la inflación y cuando nosotros fuimos con Carlos Menem a la reelección teníamos 2% de inflación anual y 15% de desocupación y ganamos con el 50% de los votos y los otros votos los sacaron Pilo y Chacho porque Masachesi que era el candidato más controversial sacó el 18% entonces la gente en el mundo evidentemente la economía es lo primero y esto es bastante lógico y los temas de las peleas le importan mucho más a los que opinamos que al hombre de todos los días es verdad es verdad ahora Carlos volviendo a a Trump ¿no? me lo explicaste alguna vez y tenés toda la razón del mundo ¿no? las relaciones entre países estructural pero que gane Trump de alguna manera puede ser un viento de cola para acelerar un proceso de reactivación si lo hay de la Argentina en el gobierno de Milley lo que puede haber con Trump es más ayuda de los organismos de Watton Group de Watton Group es decir el Fondo Monetario Banco Mundial porque ahí Estados Unidos es quien define y define un gobierno como el de Trump va a definir por los aliados la política exterior demócrata es mucho más ambigua la republicana generalmente es muy muy clara en eso bueno se mostró en la época de Macri eso pero en materia comercial dificultades vamos a tener muchas a mí me costó en su momento siendo canciller seis meses de discusión el tema de los limones de Tucumán ellos comercialmente son mucho más cerrados de lo que dicen ser y Trump es todavía más cerrado también no son los demócratas porque ahí los sindicatos la FLCO presiona mucho pero lo que puede haber con Trump es una ayuda más clara en el Fondo Monetario del Banco Mundial Carlos como siempre un placer charlar con vos te agradezco tanto estos minutos un abrazo enorme chau abrazo Gustavo gracias abrazo muy grande Carlos Rucauf ex vicepresidente de la Nación ex gobernador de la provincia de Buenos Aires bueno un hombre de una larguísima trayectoria empezábamos hablando del interno del PJ un hombre del reunión del PJ de histórico dirigente peronista por lo tanto era importante charlar con él siempre es un placer y además un hombre que en los últimos años se ha dedicado y te lo demuestra cada vez que charlamos con él que se ha metido muy de lleno en la política internacional por lo tanto en este caso puntualmente de lo que tiene que ver con las próximas elecciones en los Estados Unidos